Una amenaza de homicidio dentro de la secundaria general número 25 obligó la suspensión de clases desde el pasado 3 de junio. Los maestros, el director es que en lo más cualquier cosa ya no hay clases. Entonces eso está mal porque si los niños van bien atrasados por la pandemia y ahorita que suspenden y suspenden las clases, pues está muy mal. Las clases fueron suspendidas este lunes en la escuela secundaria 25 Libertad. Directivos no quisieron dar entrevista, únicamente se habló por redes sociales que se trataba de una amenaza de homicidio. Esta escuela se convirtió en la número 20 en Baja California en suspender clases por amenazas. Expertos habían advertido que sería difícil el regreso a clases presenciales por las afectaciones emocionales que dejó la pandemia. En Baja California se ha detectado problemas en las últimas semanas con amenazas de atentados, bombas, tiroteos, agresividad en los alumnos dentro de los planteles educativos. Así lo señaló Berta Alicia Rojas Cañizales, directora de prevención al delito de la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California. Se ha llegado a estar con el adolescente que subió tal amenaza. Y si es que era una broma, yo nada más quería jugar. Hasta ahorita ninguna se ha concretado. Esta pandemia en muchos de esos chicos, muchos de esos niños de verdad que vivieron situaciones muy complejas al interior de sus hogares porque perdieron a mamá o a papá o incluso a ambos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a través de prevención del delito, ha atendido a 20 escuelas en el estado por alguna amenaza o artefacto que ponga en riesgo a los estudiantes, de los cuales fueron 10 en Mexicali, 5 casos en Tijuana, 13 en Ensenada y un caso en Playas de Rosaritos y como otro en Tecate. Ante la petición de algunos padres de familia, pretenden que con los operativos Mochila al ingreso de las escuelas se disminuyan los riesgos. Sin embargo, el gobierno de Baja California enfrenta un reto y es que ante la negación de algunos padres de familia que señalan que se violan sus derechos humanos. Y por la situación que se está viviendo en el estado, por las amenazas constantes que se están viendo a través de redes sociales, pues es una de las alternativas que sí estamos considerando, evidentemente pegándonos a lo que nos estábamos creando. Los incidentes más relevantes en Tijuana, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas obligó a la suspensión de clases por amenaza de un tiroteo y un atentado bomba. Ambos alumnos fueron regresados a clases virtuales y toman tratamiento con expertos de salud mental. En la secundaria número 16 de la colonia Lomas de la Presa fue localizada un arma de postas dentro del plantel. Se suspendieron clases, padres de familia piden que se realicen operativos Mochila. El pasado 3 de junio, tras una amenaza de tiroteo, fueron suspendidas las clases en la secundaria número 118, generación 2003, en la colonia Santa Fe, tercera sección. Y el último incidente que se registró en la secundaria general número 25 y continúan las clases suspendidas. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Ana Lilia Ramírez.